... Abrazada al peñón que mira al mar... ...Salobreña se muestra al viajero como un paraíso tropical... ...en la costa granadina... ...tierra de aromas, frutal y marinera... ...y con un clima privilegiado... ...del que disfrutar en cualquier época del año... ...hoy visitamos Salobreña... ...en el corazón de la costa tropical... ...una ciudad que compone una sinfonía de luz... ...entre el verde de la vega... ...el blanco de sus calles... ...y el azul del mediterráneo... ...comenzamos nuestro viaje... ...en la C ladera de 20%... ...en el punto más alto de la villa... ...coronando el impresionante promontorio rocoso... ...se ubica el Castillo de Salobreña... ...una fortaleza que fue bastión defensivo, prisión... ...y palacio durante la época nazarí... ...a sus pies se extiende el Paseo de las Flores... ...rodeado de cuidados jardines... ...desde donde podemos disfrutar de impresionantes vistas. Pero para conocer Salobreña... ...hay que lanzarse a recorrer sus calles blancas... ...de trazado laberíntico... ...recoletas y empinadas... ...e ir descubriendo las plazuelas, rincones y pasadizos... ...que salpican los barrios... ...de La Fuente, El Brocal y El Albaicín... ...un curioso rincón, es este paraje de La Bóveda... ...que permitía comunicar el barrio de El Albaicín... ...con la antigua Medina. Y entre el pasaje y el castillo... ...encontramos la iglesia de Nuestra Señora del Rosario... ...un sencillo templo de estilo mudéjar... ...que data del siglo XVI. Cerca de allí, en la plaza del ayuntamiento... ...el Museo Histórico Villa de Salobreña... ...nos propone un viaje al pasado remoto de la ciudad... ...desde la prehistoria hasta la época árabe. Los alrededores del casco urbano están salpicados de miradores... ...como el de Enrique Morente o el del Postigo... ...donde recrearnos con las vistas del Mediterráneo y la Vega. Salobreña es sin duda destino de sol y playa. Las playas de la Charca y de la Guardia... ...son lugares perfectos para relajarnos... ...y vivir la estación del sol... ...con este espíritu tropical que se respira en toda la zona. También podemos refugiarnos en alguna de sus calas... ...escondidas entre abruptos acantilados... ...como las del Pargo o el Caletón. El privilegiado clima de la ciudad... ...la convierte en el lugar ideal... ...para la práctica de deportes al aire libre... ...con el Mediterráneo como protagonista... ...desde kayak hasta windsurf o paddlesurf... ...Salobreña ofrece al viajero... ...un sinfín de posibilidades... ...para experimentar esa sensación de libertad... ...en contacto con la naturaleza. Y si buscamos una cocina moderna... ...elegante y sin artificios... ...en pleno paseo marítimo... ...encontramos este restaurante... ...que fusiona la cocina local... ...con propuestas de vanguardia... ...una gastronomía de alta costura. Las aguas cristalinas... ...y la riqueza faunística de esta costa... ...hacen de Salobreña... ...el enclave idóneo... ...para la práctica del submarinismo... ...no nos marchamos sin experimentar... ...la quietud de su fondo marino... ...una experiencia única... ...rebosante de vitalidad... ...y que podemos realizar... ...en cualquier época del año. Salobreña... ...visitar Salobreña... ...es sumergirnos en un pequeño paraíso... ...de aromas, de luz y color... ...una población que sabe a mediterráneo... ...en toda su dimensión... ...es acercarnos a una tierra... ...con encanto, amable y acogedora... ...en el corazón de la costa tropical de Granada. ...escaro de la costa... ...escaro de la costa tropical de Granada. ...o luna orde de la costa difícil de... ...entonces.